¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa de NBA. ¡No hombre, no! ¡Bim! Bueno, José tumba al Giannis Antetokounmpo porque ayer le tumbaron los Celtics, que es bonito. Vamos a ver preguntas y respuestas de los viernes. Un preguntas y respuestas muy completito el que tenemos hoy por delante porque ha habido un partidazo entre los dos mejores equipos de la conferencia este, clarísimos. Bueno, un equipo ha hecho un partidazo. Un equipo ha hecho un partidazo, el otro menos. Pero además es un equipo del que hablábamos ayer como, claro, candidato al anillo de Milwaukee Bucks. Y luego llegan los Celtics para decir, bueno, tranquilitos, tranquilitos. Tenemos mucho que hablar porque nos habéis mandado preguntas muy guapas a nuestras redes sociales, arroba drafteados allá donde busques, como siempre. Y también hay que recordar que mañana es un día importante. Os vamos a contar enseguida por qué. Y el domingo es otro día importante porque viene José Manuel Calderón al canal a hablar sobre cinco cosas que nadie sabe de jugar en la NBA. Lo grabamos ayer el vídeo, chicos. Planazo auténtico. Y quedó guapísimo, tío. Nos contó que usaba muy chula, José. Sí, si os suscribís al canal, voy a vuestra casa y os hago una pasta boloñesa que me sale estupenda con zanahoria, cebollita y tomate. Una pasta con gulas podrías hacer también, ¿no? Hoy estás de boloñesa, ¿no? Hoy me apetece boloñesa, especialmente. Vamos a empezar con una pregunta muy rápida de Carlos que dice, hace falta saber jugar al baloncesto para ir al campus. Mañana, amigos, salen las inscripciones del campus que hemos montado con Calderón para menores de edad y el 3x3 que hemos montado con Calderón para mayores de edad. Tremendo. Se abre mañana. Os explicamos todo en el vídeo de mañana con Calderón. No tiene pérdida. Y estamos muy contentos e ilusionados por convertirnos oficialmente en empresarios. Hay 200 plazas para el campus y 100 plazas para equipos en el 3x3. Entonces, volad cuando os salga el vídeo mañana. Habrá unos enlaces en el comentario fijado y podréis pinchar ahí para registraros vosotros o registrar a vuestros equipos o registrar a vuestros hijos en caso de los padres para el campus. Sí, señores. No me termino de creer este proyecto todavía, tío. Hasta que no lo veas. Hasta que no, o sea, ya el paso de salen las inscripciones, se va a apuntar la gente y tal, ya va a ser un paso gordo. Pero yo creo que hasta que no lleguemos allí el primer día y empiecen a pasar cosas, merchandising, tal, esto, hasta que no me vea yo puesto con un polo o una camiseta del campus, no sé si me lo voy a creer del todo, tío. Va a estar muy guapo. Ya os iremos contando novedades, pero evidentemente nos hace mucha ilusión, chicos. Mañana en el vídeo os contamos todo y bueno, respondiendo a la pregunta de esta persona, bueno, no hace falta saber jugar al balonceto. Al revés. Es un campus para aprender a jugar al balonceto. Si juegas bien, mejor, porque te van a enseñar los entrenadores, va a haber clinics, va a estar José, nosotros. José os podrá enseñar algo, yo nada. O sea, vas a aprender, evidentemente, pero si no sabes nada, pues también habrá grupos de gente que sepa menos que esté también por ahí. Y el 3x3 te puedes apuntar, te voy a meter una paliza. Yo lo voy a jugar el 3x3, o sea, que el nivel base ya sabéis cuál es. Te voy a meter un triple en la cara, pero te puedes apuntar, no pasa nada. Vamos a hablar del partido de la noche. Nos pregunta Jerónimo, buenas buques, viendo el Celtics-Vax de esta noche y de cara a una posible final de conferencia, ¿pensáis que esto beneficia a Boston por la moral que cogen o a Vax por el ánimo de venganza? Teníamos un partidazo ayer marcado en el calendario. Vale partido, macho. Y les han metido una paliza los Boston Celtics a los Vax tremenda, pero ya desde el principio además. Una paliza de las que no merece la pena ver la segunda parte, prácticamente. Al descanso estaba ya el pescado vendidísimo. Sí. Y es típico partido que da que hablar, evidentemente, porque no queda nada para los play-offs, porque los Vax tienen el primer puesto, pero los Celtics están bastante cerca y creo que les quedan cinco partidos a cada equipo. Sí, están a dos partidos todavía. Están a dos partidos. Bueno. Han dicho, ha dicho Jalen Brown, ¿no? Vamos a apretar. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo lo primero que creo es que, o sea, respondiendo a la pregunta, yo creo que beneficia claramente a Boston. Sí. Es verdad que Milwaukee puede tener ahí un tal de revancha, pero bueno, eso que te puede dar el querer la revancha en play-offs lo van a tener todos cuando empiecen las eliminatorias, porque al final el premio gordo ya es el que es. O sea, quiere decir que no te hace falta ese componente extra, porque ya vas a salir al 200% cuando empiece una eliminatoria como esta, que sería una final de conferencia. Entonces, yo creo que eso menos. Para mí, lo decían ayer Kevin Harlan y Reggie Miller en la retransmisión de TNT, que para mí es un puñetazo en la mesa y es una demostración, un aviso, un susto de nosotros podemos venir aquí y hacer esto cuando nos dé la gana. Y ganar a cualquiera. Claro. O sea, nosotros podemos salir aquí. Somos los finalistas. Boston tiene un nivel de talento, sobre todo exterior, que permite este tipo de partidos. A veces le pasa. O sea, Boston en la primera parte de ayer es un rodillo, pero un rodillo contra el que no puedes hacer nada. Porque quiero decir, hay muchas de las cosas que pasan ayer que son tiros exteriores. Entonces, claro, eso lo puedes controlar hasta cierto punto, pero puede pasar que un equipo del talento de Boston esté a ese nivel de acierto en un partido de este equipo. Lo que pasa es que tienes que saber navegarlo de una manera, en mi opinión, mejor. Ahora le voy a pegar un par de palos a los Bucks. Empiezan los palos, tío. Esto sabéis que en playoff hay una sección dedicada exclusivamente a esto. Es que tengo muchas ganas de playoff, tío. Pero bueno, en cualquier caso, respondiendo a la pregunta, para mí es claramente muy beneficioso para Boston y sobre todo para la cabeza de Jalen, de Tatum, que hacen un partido. Para creérselo también ellos, porque al final, es verdad que en las últimas semanas ha habido momentos de, bueno, venían de una derrota tremenda. En Washington, sí. Y han tenido varias raras, sí. Entonces, como para ellos mismos también decir, oye, que somos los finalistas, que aquí podemos ganar de 40 a esta gente si nos ponemos. Sí, sí. Está bien. Y efectivamente, para los demás equipos también. Es un aviso, es un aviso de Boston. No solo para Milwaukee, para los demás que están ahí arriba. Muy claro del nivel de talento. Para mí, claves, nivel de Brogdon, brutal desde el banquillo, nivel de Robert Williams, que está en todas partes, tío. O sea, hay un tramo del partido ahí en la primera parte que está desviando balones en defensa, poniendo tapones, tirándose al suelo, hustle plays, en ataque cogiendo rebotes ofensivos, putbacks, o sea, todo. Es que es un equipo muy completo, eh. Es que es muy completo. Pero este tío, medio sano, o sea, porque sano total no va a estar nunca, pero medio sano, bueno, es que marca diferencias a un nivel brutal, tío, cuando lleguen las eliminatorias. Así que, bueno, vamos a ver, pero vamos, partido muy serio de Boston. Y lo que os digo, el palo que, antes de pasar de pregunta. Adelante. Palo a Budenholzer y palo a Giannis y a Milwaukee en general. O sea, esto lo hemos hablado muchas veces, cuando lleguen los play-offs lo volveremos a hablar. Es un equipo y un entrenador que tiene muy marcadas los tiempos de sus partidos, los tiempos de los descansos de los jugadores, las rotaciones. O sea, Budenholzer es un entrenador al que no le gusta demasiado tener cintura en ese aspecto. O sea, que es más como, él tiene una cosa establecida y tira con eso. No me cambies mi movimiento. Joder, en un partido como el de ayer, tío, no puedes, o sea, hay que ser más flexible, tío, en un partido como el de ayer, porque, no, o sea, te están metiendo una paliza que te cagas en tu casa el otro gran favorito a ganar la conferencia. Este, hostia, más tiempos muertos, más presión en tus jugadores, menos descansos largos de jugadores importantes. O sea, hay un momento en el que, o sea, está Gianni sentado mucho rato de segundo cuarto, no sale hasta que quedan cuatro minutos y pico. Coño, métele antes, cambia un poco las cosas, o sea, hay que dar a entender a tus jugadores y a la afición y a todo el mundo que es un partido un poco más importante, ¿no? Yo creo. Aunque, por otro lado, habrá gente que piense, no te puedes jugar cartas en temporada regular. Las cartas me las guardo para play. O sea, realmente da igual el paro. O sea, es... Claro. Pero es verdad que es una diferencia tan grande... Joder, para mí es un palo, ¿eh? El anímico es un palo. Las 20.000 personas que había ayer viendo a los Bucks en Milwaukee... Joder, pues se llevan una impresión del equipo de cara... O sea, la próxima vez que vean a los Celtics jugar... Joder, macho, pues vas... No sé, la impresión que te llevas de tu equipo... Es tan abultada que sí que tiene un impacto, claro. Si te llegan a ganar de 15, de 20, pues igual tampoco pasa tanto. Pero es tan abultada... Sí, que tiene... Y que puede tener su impacto, pero vamos, es verdad que estos tienen mucho callo también, ¿eh? Los Bucks y que a lo mejor dicen, bueno... Igual hasta seguramente lo reviertan en positivo. Que son los jugadores, ¿sabes? Sí, sí, seguro que sí. Pero bueno, a mí... Yo, vamos, de cara a playoffs, en mi opinión, hay que intentar tener un poquito más de cintura. Pero bueno, veremos a ver qué... Primer palo de Sergio Andrés. Bueno, ya veremos. O sea, van a llegar. Tengo unas ganas de playoffs, tío. Te voy a comprar un palo, tío. Me voy a ir a Miraflores de la Sierra, ¿sabes? ¿Pero por qué solo los venden en Miraflores de la Sierra? No es que los vendan. A ver, vas a que vas a coger uno por la calle en Miraflores. Voy a ir a caminar por el campo, voy a hacer una ruta y te voy a traer un palo. Pero no vas a ir a Miraflores a cogerme el palo. O sea, vas a ir a Miraflores y luego vas a traer un palo porque estás allí. No he pensado ir a Miraflores. Pero ya que voy, te pillo un palo y lo traigo. Porque es verdad que antes teníamos un palo feo. Sí, había un palo feo. Pero o sea, yo el palo, me lo imagino, un palo de estos para apoyarte caminando por el campo. Te voy a traer uno de esos. Venga. Para playoff, tío. Que ganaste, no de playoff, tío. Y luego lo sorteamos, el palo. Al final de playoff. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sorte... ¿Quieres sortear el palo? ¿Tú eres que alguien puede querer el palo? Ponedlo en comentarios. ¿Queréis el palo? O sea, si traemos un palo y el palo sale en todos los vídeos de playoff, porque hay una sección que se llama el palo, si luego sorteamos ese palo y os lo mandamos a vuestra casa, ¿lo queréis o no lo queréis? Por cierto, estamos pensando en formato para precisamente todos los dos meses de playoff. Y se nos va a ocurrir cosas chulas, ¿eh? Y el palo va a estar. El palo va a estar. El palo va a estar. Amigos, este ha sido el equipo que nos ha hecho tener el mejor resultado en la Liga. Sorare, desde que estamos jugando. ¡Qué poco se habla! Equipazo, evidentemente. Ha tenido mucho que ver Jason Tatum con el partido que ha hecho esta noche. 40 puntos, 8 de 10 en triples, ¿eh? Sí. Qué talento tiene este pavo, tío. Qué barbaridad. Muy bien. Vamos a poner el ganador de esta semana, que es una persona que se llama Piu Horseman, ¿no? Ahí está. Pocos hombres caballos. Sí. Y vamos a poner también… Ahí se veía, por cierto, en ese gráfico que has puesto que hemos quedado el 200, ¿eh? Sí, sí. El 200. Buen resultado. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada de si íbamos a poder o no íbamos a poder? Bueno, top 100 no hemos sido, pero 200… Me gusta. Hay que serlo, ¿eh? A tope. Y vamos a poner también nuestro equipo para la semana que viene. Para este fin de semana. Para este fin de semana. Para este fin de semana, que es básicamente el que estáis viendo ahí, formado por Tatum, Booker, Quigley, Sharp y Joe. Nos hemos subido al carro de jugadores Shadon Sharp y Isaiah Joe. Han hecho grandes partidos en los últimos tal. Sí. Y Quigley no os quiero ni contar. Así que nos subimos a ese carro, a ver si Tatum y Booker nos dan ahí el empujón final y a ver si podemos seguir mejorando, tío, que estamos en racha, ¿eh? Perfecto. Estamos en racha. Dejamos los enlaces, ¿no? A la liga, a la hora de abajo. Somos más de 9.000 ya, ¿eh? Os podéis apuntar. Os voy a decir una cosa que, para los que no estéis apuntados, solo hay 10.000 plazas. O sea, si no os apuntáis a la liga antes de que se cierren las plazas, antes de que se acaben, luego no te podrás apuntar hasta que alguien se vaya de la liga. Y de hecho, de cara, por ejemplo, a la temporada que viene, no sé cómo va a ser. No sé si va a tener que salir gente para que se puedan apuntar. Veremos, veremos. Pero si queréis apuntaros, es gratis. Podéis hacer vuestro equipo. Podéis ganar premios toda la semana. Bueno, el premio... Esta persona se ha llevado un League Pass, ¿no? Y la semana que viene, el que gane este fin de semana... El lunes habrá otro premio. El lunes, código de 100 pavos en la tienda de la Navidad. Eso es. Ni tan mal. Fran Aragón, buenas buques, imaginaos hacer un jugador definitivo mezclando las características de tres. Os pongo un ejemplo, el mío sería Kawaii, Curry y la mala hostia de Draymond. Muy interesante la propuesta que nos hace nuestro amigo. Sí. Yo no sé por qué me he imaginado el carácter de Beverly. ¿Me apetece? Uy, a mí no. Un pesado. Me apetece... Pero a mí no, tío. ¿Me apetece un pesado? ¿Sí te apetece? Sí. Fíjate, el carácter de Beverly, el tiro de Stephen Curry y el cuerpo de Dort. O sea, me apetece un pesado que sea el mejor triplista de la historia encima, ¿sabes? El físico de Giannis, el tiro de Curry y la sinvergonzonería de Kevin Durant para tirar por encima de todo el mundo, ¿no? Estaría bien. Yo seguramente también pondría a Horford en alguna, ¿eh? O sea, el... Sí, sí. A ver, otro buenísimo es meter el... No sé cómo decirlo. Como los intangibles de Caruso, ¿sabes? Sí. Esa es muy buena, por ejemplo. Imagínate un jugador como Tatum, por ejemplo, con los intangibles de Caruso. Sí. Sí, sí. Es que los intangibles son difíciles de... De conseguir. De conseguir. Claro, el que los tiene... Aunque los tienes o no los tienes y ya está. Sí. Algo así podría ser. Por cierto, del tema de los premios de Sorare, hoy le hemos mandado precisamente una sudadera de los Suns, que nos había perdido el ganador de la semana pasada. Sí. Bastante guapa. Bien. Bastante guapa. Sí, sí. Juan Antonio Parra. ¿Qué importancia del 1 al 10 le dais a jugar en casa en un séptimo partido? Buah. Muy interesante este asunto. Yo fíjate que creo que hay un punto en común. O sea, yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que es muchísimo mejor jugar en casa, evidentemente. Pero creo que hay ciertos jugadores a los que le puede venir incluso mejor jugar fuera. Esto lo han dicho, ¿no? Hay jugadores que lo han dicho alguna vez, ¿no? Sí. Que les gusta como que les abuchen y tal, ¿no? Que les pone como presión extra y que ahí sacan lo mejor de sí mismos. Hay jugadores, bueno, nos lo dijo el entrenador de Trey Young, por ejemplo, que a él le han dicho mejor jugar en un ambiente hostil en el que te están poniendo a prueba, si te está todo el mundo aquí felicitando, es peor. Pero habrá otros jugadores, yo creo que la mayoría, que necesitan la seguridad y la confianza de tener a tu gente detrás y que si vayas un tiro, pues oye, no pasa nada, en cuanto la metes todo el mundo se vuelve loco. Bueno, y es tu cancha, son tus aros, o sea, hay una parte de desde que entras al pabellón, tu gente, no sé qué, todo eso tiene un efecto, evidentemente. Yo diría que en general, para el 80%, estaba pensando en 80%, será mejor un séptimo en casa, yo creo que sí. Sí, y yo creo que en general tiene mucha importancia, o sea, se puede buscar el dato, el dato existirá de cuántas series que han llegado a un séptimo partido ha ganado el equipo de casa y seguro que es un dato muy alto, seguro que es un dato muy alto porque tiene una influencia clara. O sea, aunque es verdad que luego hay jugadores que prefieran lo otro, pero generalmente tendrá, yo os diría eso, 80%, un 8, del 1 al 10, un 8. Yo personalmente preferiría en casa. Yo seguro que también. Seguro que también. No somos como Trey Young nosotros. No, no, no. Aunque a mí a veces que me piquen, me viene bien, ¿eh? Sí. Sí. O sea, que cuando, si hacemos algún otro torneo o así… Yo soy bastante, o sea, soy bastante competitivo, soy bastante picado. Claro, por eso, o sea, yo si me pico… Pero, hombre, ya que te estén abuchando 20.000 personas, tengo mis dudas. Eso no lo he probado nunca. O sea, soy competitivo, pero cuidado. Eso no he tenido la suerte. Ahí me zapa. Buenos días, Buques. Si los maps no entran ni en el play-in, ¿cómo creéis que afecta eso a temas importantes como la continuidad de Kairi y de Jason Kidd? Un saludo, amigos. Voy a hacer, si os parece bien a todos, que seguro que sí, un repasito de cómo están las cosas para los Mavericks, porque han pasado cosas… Podemos poner la clasificación, incluso, mientras la lees, claro. Vamos a poner la clasificación, porque en este momento tenemos en el play-in a los Pelicans… Que ganaron ayer un partido importantísimo en Denver. A los Timberwolves, a los Lakers y a los Thunder. Pero claro, están los Mavericks a un partido de los Thunder, a partido y medio de los Lakers, están a dos partidos ya de los Timberwolves y de los Pelicans. O sea, empieza a haber ahí una diferencia importante. Bueno, y a los Timberwolves y a los Pelicans les quedan cinco partidos, que tampoco les quedan tantos. A los Mavericks les quedan también cinco. O sea, es que lo que os decía ayer de Pedro y el Lobo, que te quedas fuera, que te quedas fuera y al final te puedes quedar fuera. Yo salvo que pase algo muy raro con Oklahoma, que puede pasar, o sea, puede pasar, pero yo lo veo difícil, de verdad os lo digo. Ahí me sigue pegando, me sigue pegando que se metan ahí décimos, tío. Puede ser, puede ser que se metan décimos de alguna forma. Que eso sería un Lakers-Mavericks en play-in. Bueno, depende de dónde queden los Lakers, al final. Los Lakers podrían llegar más arriba. Si está como ahora, quiero decir, si se queda como ahora sería eso. ¿Qué partidos les quedan los Thunder, tío? Vamos a verlo. Yo os digo, a mí lo de Jason Kidd, si se quedan fuera, yo creo que se acabó. Yo creo que se acabó, seguro. Yo creo que se tenía que haber acabado ya. Seguramente se tenía que haber acabado, pero igual están esperando a ver si suena la flauta, porque luego vete tú a saber. Pero yo creo que eso se acaba. Y yo creo que lo de Kyrie también, ¿eh? Yo no veo a Kyrie renovando prácticamente en ningún… O sea, no lo veo. Yo lo único que me lleva a pensar, que a lo mejor sí, es que no sé por dónde te puede salir Kyrie, ¿sabes? Que igual de repente este verano queda con Donchie, se llevan tal y dicen, venga, vamos a intentarlo. Bueno, y esto es importante que no lo hemos dicho igual. Si le hacen una buena oferta a los Mavericks, seguro que la firma, porque pájaro en mano mejor siempre, ¿sabes? O sea, él lo que buscaba era una oferta de mucha pasta de un equipo, ¿sabes? Sí. Y estaba siendo muy difícil encontrarla. Entonces, si los Mavericks, que es el equipo en el que está actualmente, le hace una buena oferta por 3-4 años, lo normal en su situación es que la firme. ¿Tú no crees que otros equipos le puedan hacer esa oferta también? Yo tendría mucho cuidado en ofrecerle a Kyrie 35-40 millones. Vamos a ver, yo creo que hay algunos, pero si Dallas lo hace, si Dallas confía y a Donchick le apetece, que eso es otra que habrá que ver. Hay los partidos de los Thunder, para que lo sepáis, porque es el equipo que está más cerca, digo, de Dallas. ¿Qué tenemos? Los partidos de los Thunder son, juegan en Indiana, contra Phoenix, en Golden State, en Utah y en casa contra Memphis, el último. Es posible que en Memphis no se juegue nada en ese partido, pero en Memphis aunque no se juegue nada, es un rival del P1. Pero Suns y Warriors, cuidado. Suns y Warriors se juegan cosas. Partidos consecutivos ahí. Sí, no lo sé. Y el estado de Shea, que se ha perdido los dos últimos partidos, vamos a ver, ¿no? Si puede volver para estos últimos y jugarlos todos, pero bueno. Va a estar de fotofinis la cosa. Yo si tuviera que decir, creo que se pueden meter los Mavs ahí en último puesto. Me pega. Y me pega además que sea, ya os lo dije ayer, que sea contra los Lakers. Y sería la leche. Me gustaría. A ver, Shea no juega contra Indiana, ya, parece. A ver, Shea y tal, no sé qué. Without the Stargard, hoy viernes que juegan contra Indiana, no va a estar Shea tampoco. A ver si puede volver, se va a perder su tercer partido seguido. O sea que no son buenas noticias en cualquier caso para Oklahoma con un tema de tobillo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si puede volver para los siguientes. Pero bueno, yo creo que es un poco ese puesto, porque los Pelicans están dos partidos por encima ya. Va a ser complicado, puede ser, pero va a ser complicado remontar dos partidos en cinco. Y este puesto de los Thunder es el que tienen más cerca, los Mavericks, vamos a ver. Los Mavs juegan el sábado contra Miami. Y luego contra Atlanta, fuera de casa también. Y luego juegan el domingo, justo al día siguiente, efectivamente contra Atlanta. Dos partidos absolutamente clave. O sea, tienen que ganarnos los dos. El lunes en el lunes de NBA va a estar bastante cambiada y enfocada la cosa. Depende de lo que pase. Bueno, o nada enfocada, pero es clave que ganen los dos partidos. Y vamos a ver qué pasa con este partido en Indiana de los Thunder. Vamos a ver. Va a estar esto de Fotofinis. Nos dice Marcel. Hola, guapísimos. Lanzo pregunta loca. ¿Qué os parecería incluir cesiones en la NBA, igual que se hace en el fútbol? ¿Equipos en pleno tanking podrían ceder a sus estrellas y otros equipos hacer apuestas a un año más seguras? ¿Qué limitaciones añadiríais? A mí me pasa una cosa con esto, con este tipo de preguntas siempre, que es que cuando la leo me gusta pensar en casos, ¿sabes? Luego, evidentemente, son cosas que en la NBA no se pueden hacer por cómo está estructurado. Pero digo, imagínate que esto fuera como la Kingsley, ¿sabes? Que dices, venga, una carta. ¡Pum! Este año cesiones. El año que viene se quita el draft y tal. Pero evidentemente, como está formado en la NBA, no tiene ningún sentido esto. No. Porque sabéis que está hecho todo para que los equipos malos tengan a los mejores jugadores jóvenes y que esos equipos puedan ir subiendo y que esté siempre más o menos equilibrada la cosa. Entonces, claro, decía antes Sergio con razón. Si coges a un equipo malo que tiene a banquero y coges y cedes a banquero a los Lakers, ¿qué te tendría que dar el otro equipo? O sea, van a perder los Magic y entonces van a tener otra vez el número uno. O sea, no podría ser a nivel funcionamiento de NBA. La idea fantaseando es la leche. A ver, yo creo que solo tiene... O sea, hay un escenario en el que se podría... O sea, yo imagino que esto lo habrán pensado. Hay escenarios en los que se podría... Pero yo creo que de otro tipo de cesiones. O sea, se podría hablar de cesiones de jugadores jóvenes de buenos equipos, equipos peores en los que puedan jugar minutos. Que es un poco lo que hacen con la G League al final. Mandarlos a la G League, que se foguen en la G League y luego subirlos. ¿Podría haber cesiones entre equipos en NBA? Mucho más difícil, mucho más difícil. Pero ya te digo que el único caso que vería yo posible sería algo así, ¿sabes? Que se pudieran ceder por una temporada jugadores a equipos en los que puedan jugar más minutos. Jugadores jóvenes de equipos muy buenos, que fueran equipos menos buenos. Pero en ningún caso el tema este de jugadores para playoff. Eso en ningún caso. Porque lo que le decía José, o sea, está todo... Todo es dar pasos hacia que la competición sea lo más igualada posible. Y hay que haya menos tanking, y hay que haya menos tanking. Entonces, si un equipo puede ceder a su mejor jugador, a otro equipo, eso va en contra de la competición y a favor del tanking. Entonces, eso no podría pasar nada más en la NBA. Yo este tema... Y aparte, ¿qué pasaría con los sueldos de esos jugadores? Y el equipo que suma de repente a playoff a un jugador que no tenía. O sea, imagínate que ahora de repente los... Yo qué sé, los Lakers o los Bulls o no sé qué. Equipos que están ahí en play-in, de repente pueden sumar dos jugadorazos tal. No, pero claro. Eso no puede pasar. Bueno, pero que eso habría que poner... O sea, en el caso de que se hiciera, evidentemente habría que poner limitaciones, como pasa con los traspasos y como pasa con todo. A mí me parece que es un... O sea, que está... No va... Es imposible. O sea, en caso... Evidentemente es imposible. Pero si... Claro, si existiera, ¿qué tendría que recibir el equipo? Imagínate que los Magic dicen, venga, banquero, por aquí, una temporada. ¿Qué tendría que dar el otro equipo para que tuviera sentido algo así? O sea, es que es imposible. No tiene... Eso... Tendrían que ser... O sea, es que no habría manera de hacerlo. Para mí eso está fuera de toda norma. Pero bueno, está bien que penséis en ideas y en diferencias entre NBA y ligas europeas. O sea, siempre está bien pensar en estas cosas. O sea, acordáis que hablamos con Canales precisamente de esto. Con Canales cuando fuimos a Sevilla hablamos de, pues eso, de cómo sería un olestar en el fútbol, de cómo sería un draft en el fútbol y tal. Y es que son tan diferentes las ligas, están formadas de una manera tan diferente, que es muy difícil pensar en algunos casos. Sí, pero bueno, es interesante. Es interesante. Vamos a ir con Cosas de Info que dice... Buenas perros del océano. No hay preguntas, simplemente decir que Liam Neeson es el fideo en 30 años. Saludos perros. Esto voy a decir que es una comparación que se ha hecho durante mucho tiempo en mi familia. No conmigo. Sino con tu hermano, ¿no? Sino con mi hermano. Javier, estará poniendo Alberto aquí una comparación a tres bandas. Sí, sí. Para que digáis en comentarios si la compráis o no la compráis. Yo, particularmente, no me veo tanto parecido con Liam Neeson. A mi hermano Javi se lo veo mucho. Es posible que... O sea, mi hermano Javi y yo, cuando mi hermano Javi era pequeño, era muy parecido a cómo era yo de pequeño. Muy parecido. Luego hemos ido creciendo y ya yo no veo tanto que nos parezcamos. Pero claro, si Javi ahora se parece a Liam Neeson, pues igual yo cuando tenga 40 años... También te parezco a Liam Neeson. Cuando tenía Liam Neeson 40 años. Habría que ver una foto de Liam Neeson de pequeño. A ver si también se parece a cómo éramos Javi y yo de pequeños. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Yo he de decir que no lo veo demasiado en ningún... O sea, lo más que he visto es la posibilidad esta de tú de viejo pareciéndote, ¿sabes? Ya. A ese. Pero no veo mucho tampoco ni en el de tu hermano, ¿eh? Tampoco... Aunque yo para los parecidos soy bastante malo. Ya, a mí tampoco se me ha de... En general. Pero yo ese de Javi sí que lo veo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues nada, que no diga la gente. Amigos, cosa importante para terminar. La NBA hoy es gratis. ¡Bo! Si tienes cuenta en el NBA ID... Es el NBA ID Member Day, ¿no? Eso es. Hoy. Si tenéis cuenta en el NBA ID, que es gratuito. Y además está guay porque hay muchas cosas dentro. Ya sabéis que hemos hecho alguna colaboración con ellos este año. Y seguiremos haciendo contenidos chulos. Tienes oportunidades de sorteos. O sea, para ir a Los Ángeles con nosotros, pues tenías que ser miembro del ID. Bueno, hay muchos. Para ir a París también. Claro, hay muchos que seguro que os hicisteis miembros del ID para ese sorteo. Si ya sois miembros del ID, hoy se puede ver en el ID toda la NBA gratis. Todos los partidos de hoy. ¿Qué? Hemos dicho que había un muy buen partido. Bueno, hay muchos muy buenos partidos. Es una gran jornada la de hoy viernes. Sí. Hay muchísimos partidos además. Bueno, bueno, sí. Así que puedes ver, bueno, recita si quieres. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, tenemos un Nugget Sands. Cuidado. Bulls Hornets, Thunder Pacers, Raptors Sixers. Los fans de los Thunder, ese Thunder Pacers es muy importante. Magic Wizards, Jazz Celtics, Hawks Nets, Knicks Cavaliers. Knicks Cavaliers. Pistons Rockers, Clippers Grizzlies, Lakers Timberwolves. Hay partidazos hoy, tío. El Clippers Grizzlies ese es la revancha del otro día, de lo de Westbrook. Spurs Warriors. Bueno, ahí el Lakers Timberwolves ese es tremendo. Sí. Tremendo. Todo esto gratis si eres miembro del NVID. Sí, sí. Planazo auténtico. Te los puedes ver todos los partidos y a tope. Haremos, por cierto, algún sorteo guapo de League Pass ahora para Playoffs. Sí, seguro, seguro. Bueno, y Braket Challenge. Y Braket Challenge. Braket Challenge siempre, toda la vida. A jugarse la fresca, macho. Guapos. Hasta la familia, buen fin de semana. Os queremos. No esperáis el vídeo de mañana, que es el del Campus y el del 3x3. No os lo perdáis. Guapos. Chao. 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 Gracias por ver el video